¿Por qué no vienes a mí si me sabes comprender? Si sabes que con tu amor puedes hacerme feliz ¿Por qué no vienes a mí si me sabes entender para sentir la emoción de tu querer? ¿Qué voy a hacer sin tu amor? Pierdo la felicidad cuando estoy lejos de ti No hello la conformidad Siento una desolación dentro de mi corazón ¿Por qué no vienes a mí? Dime por qué ¿Qué voy a hacer sin tu amor? Pierdo la felicidad cuando estoy lejos de ti No hello la conformidad Siento una desolación dentro de mi corazón ¿Por qué no vienes a mí? Dime por qué ¿Por qué no vienes a mí? Dime por qué Gracias por ver el video.